¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Montse Palacios. Bienvenido y bienvenida al especial navideño. Cinco videos navideños durante cinco días seguidos y cinco frases navideñas que te traigo para compartir. Así es que, ¡vamos a empezar! Hoy, como ya lo viste en el título del video, te traigo recomendaciones de películas que son exclusivas de Disney+. Solamente las vas a encontrar ahí. Esta temporada Mickey Mouse está listo para celebrar contigo la Navidad. Por eso trae en Disney+, los clásicos navideños como Mi Pobre Angelito, El Regalo Prometido, Santa Cláusula, Mickey Celebra Navidad, El Extraño Mundo de Jack, Una Navidad con los Muppets, 12 citas de Navidad, Una Navidad Mágica, Especial de las Fiestas Lego Star Wars, Frozen Luces Mágicas de Lego y mucho más. Todo lo que tienes que hacer es entrar a Disney+, y buscar el apartado que dice Felices Fiestas. Mi primera recomendación para ver esta Navidad es una película que se llama Amadrinada. Y bueno, la historia es muy melosa, es muy cursi, obviamente es muy familiar y se desarrolla en esta época navideña. Y trata de una hada madrina que desea volver a estar en el mapa. Digamos que ya nadie cree en las hadas madrinas, ya nadie cree en los cuentos de hadas, ni en los príncipes azules, ni en el vivieron felices para siempre. Y entonces esta hada madrina se pone muy triste porque dice, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo ya vamos a estar obsoletas? Y un día descubre una carta de una niñita donde le escribe, querida hada madrina, y bueno, pide un deseo, ¿no? Entonces esa hada madrina dice, pues ahora le va, me voy a comprometer con esta niñita y voy a hacerle sus deseos realidad con mi magia. Y entonces va a buscarla y se da cuenta de que esa niñita que escribió esa carta ya no es una niña, ya es una adulta con responsabilidades y con dos hijas. Entonces, bueno, ahí es donde se desarrolla la trama. Te digo, a mi gusto, es muy cursi, pero trae muy, muy buenos mensajes, buenos mensajes como de inclusión, de, ok, ya no, de empoderamiento a la mujer y de no, o sea, ok, ya no crece en la fantasía, ya no crece en los cuentos de hadas, pero todavía existe felicidad y todavía existe algo que te pueda motivar a crear el, el Felices para Siempre. Entonces, está buena que si la vas a ver, pues veas primero Cenicienta para que te acuerdes de ese cuento maravilloso de la Cenicienta y su hada madrina, y ya después lo compares con esta versión nueva. La siguiente película que es un clásico, clásico navideño, y si no la has visto tienes un tache, es, te digo, es original de Disney y son los fantasmas de Scrooge, pero no es versión animación, bueno, sí tiene animación, te la recomiendo mucho, ya sabes, la historia del señor Scrooge, ese señor tacaño que quiere todo el dinero para él, y un día se le aparecen los fantasmas de la Navidad pasada, de la Navidad del presente y de la Navidad futura, y entonces lo hacen viajar a su pasado y a su presente y a su futuro, para que se dé cuenta de lo que está haciendo mal, y la verdad es un clásico navideño, es un clásico de Disney, también están los fantasmas de Scrooge en versión Mickey Mouse, entonces, bueno, si quieres ver la de versión Mickey Mouse en caricatura, está perfecto, y bueno, si no la has visto te digo, es un tache, yo creo que es clásico, clásico ver en esta temporada los fantasmas de Scrooge. Mi siguiente recomendación navideña es Milagro en la Calle 34, las dos películas están en Disney+, porque hay Milagro en la Calle 34 del año 1984 y del año 1994, yo te voy a ser sincera, la del 84 no la he visto, pero la del 94 es con la niña que hace a Matilda, si te acuerdas de esa película, Matilda, entonces, esta estaba muy bonita, y bueno, trata de una niña que ya no cree en Santa Claus, que empieza a no creer en Santa Claus, y perdón, y en un desfile de esos de Nueva York, esos desfiles muy padres, se topan con una tienda, con una tienda Macy's, donde venden juguetes, y el señor que vende juguetes es muy parecido a Santa Claus, y bueno, él dice que es Santa Claus, pues porque le regala, bueno, porque vende y tiene una juguetería, el meollo del asunto es que se empieza a complicar la cosa, porque esta niña dice, no, pues es que yo ya no creo en Santa Claus, es que Santa Claus no existe esto, y entonces empieza a conocer al señor, y se da cuenta que verdaderamente él podría ser Santa Claus, la verdad es que es una película que te lleva al invierno, que te lleva a la Navidad, que te lleva a toda esa magia de creer, de compartir y de, o sea, la magia de ser niño y de dudar, ¿sabes? Esa onda de dudar si es verdad o no es verdad que Santa Claus existe, entonces está bastante tierna, digamos, y muy como para volver a creer. Antes de seguir con las recomendaciones, vamos a ver cuál es la frase navideña del día de hoy. Así es, en este vasito tengo una, una, dos, tres, cuatro, y cinco frases muy navideñas, así es que vamos a sacar la primera, la que le toca a este video especial navideño. Bien. Y dice, La Navidad consiste en dar lo que el dinero no puede comprar, amor, risas, diversión, así es que ama, ríe, comparte, y sobre todo, disfruta. ¡Feliz Navidad! La siguiente peli que te quiero recomendar es, se acaba de estrenar en Disney Plus Latinoamérica, bueno, no se acaba de estrenar ahorita, ahorita, pero sí hace un mes más o menos, y se llama Noel. Es una comedia que es ambientada en el polo norte, y se trata de que, bueno, Santa Claus ya se va a jubilar, y le va a ceder la batuta a su hijo Nick, pero Nick se ve como agobiado por la responsabilidad, y Nick no se siente como tan arraigado con ese espíritu navideño, como que no se siente tan parte de la familia Claus, y bueno, pues él como no se siente tan parte, como no se siente tan responsable de poder seguir con el negocio de ser Santa Claus, dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy, yo me voy a tomar unas vacaciones, y entonces la hermana Noel, pues decide tomar las riendas del negocio, del negocio familiar, ¿no? Y entonces como que ella empieza a buscar a su hermano para que la ayude, pero después pues ya se ve inmersa en estos problemas de que, pues ya se viene la Navidad, tienen que traer los regalos, no encuentra a su hermano, está bastante, bastante como, no sé, como nueva, es como una versión nueva de que, bueno, ya ahora Santa va a ceder la batuta a sus hijos, y sus hijos se tienen que hacer responsables de entregar juguetes a los niños, y bueno, está, está muy buena, está entretenida, ahora se viene a un estreno, justamente el 25 de diciembre se estrena en Latinoamérica, la película original de Pixar, Soul, no tiene nada que ver con la Navidad, no es nada, o sea, no tiene nada, nada, nada navideño, pero la verdad es que yo te la recomiendo, porque es de los creadores de Intensamente, y de los creadores de Coco, entonces va a traer ahí un mensajito bastante profundo, bastante reflexivo, entonces te invito a que veas justamente el día de Navidad, el estreno de la película Soul. Ahora, bueno, pues esas son mis recomendaciones más, más actuales sobre lo que tiene Disney, sobre los originales, ahora, te quiero recomendar un, es que no sé si llamarlo película, porque dura como 40 y tantos minutos, digamos que es un, que es un largometraje, que se llama The Holiday Disney Sing Alone, y durante esos 40 minutos vas a poder disfrutar de las canciones más famosas de Navidad, cantadas por personajes de Disney, cantadas por personajes de series de Disney, entonces, está padrísimo, o sea, puedes ponerle play el día que vayas a abrir los regalos, o el día que estés cocinando, o el día que recibas a los niños en casa, este, este largometraje está muy, pero muy, muy bueno, y bueno, si tú eres fan de las canciones, si tú eres fan de Disney, esto te va a encantar, de verdad, te va a gustar muchísimo. Recuerda, como ya lo hablamos al principio, Disney Plus, tiene un apartado que se llama Felices Fiestas, y ahí vas a poder encontrar todas las películas, y todo lo relacionado a esta temporada. Espero que te haya gustado mucho este video, si es así, dale un bonito like, y compártelo, no se te olvide suscribirte acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, pícale ahí, y estarás automáticamente suscrito o suscrito. También no se te olvide darle click a la campanita de notificación, para que cada que yo suba un video nuevo, a ti te llegue la notificación, y no te pierdas de ningún video nuevo. Te agradezco mucho por verme, por escucharme, y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!